Hola a todos, bueno, estamos con este árbol que tiene un sistema de conducción estilo épsilon, quiere decir en forma de B. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retirar este gajo, que claramente se puede notar que está enfermo, tiene gomosis. Bueno, esto se da muchas veces por, también puede ser monilia o simplemente la misma gomosis. Lo que hay que hacer es un buen tratamiento de invierno, que es comúnmente uno de los más efectivos, es caldo esofocalcico. El caldo esofocalcico anda bastante bien en esta época, ya luego de la poda se hace una aplicación y bueno, nuestros árboles quedan protegidos. Recuerden que muchas veces el daño ese viene por los días de humedad, mucha humedad en el ambiente, cosas por el estilo, cambios bruscos de temperaturas, tanto que sube y baja la temperatura, que la temperatura a veces puede ser tipo, estilo día primaveral. Y bueno, eso ayuda, favorece mucho a lo que es la producción de la gomosis. Lo que tenemos que hacer es una buena cura para prevenir todas las enfermedades que hacen un desgaste en el árbol. Muy bien, vamos a sacar todo lo que va para adentro. El sistema épsilon que tiene es porque le faltan gajos, no es porque haya sido el diseño original. Se puede observar que falta un líder acá y otro líder acá. Y acá está surgiendo un nuevo líder que vendría a ser un chupón anteriormente. Muy bien, aquí lo que podemos hacer, tenemos un gajo bastante completo que podríamos llevarlo hasta acá arriba, o simplemente lo reducimos ahí y ahí mantenemos el árbol. Este gajo va hacia adentro, tenemos dos opciones. Este puede producirte dos duraznos o lo cortamos ahí, aprovechamos ese gajo que va hacia adentro y tenemos un durazno ahí. Muy bien, así vemos este gajo que está seco, lo vamos sacando. Me consultaban con el tema de, que a veces da un poco de pena de retirarle ramas. Es muy importante para el duraznero retirar ramas porque el árbol se nutre de eso. Digo, cuanto más ramas uno le deja, el árbol se envejece. En manzano y en pera sirve que el árbol se envejezca. Sin embargo, en duraznero es lo contrario. El árbol necesita estar vigoroso, siempre tener ramas nuevas. O sea que no tengan miedo y pueden quitarle ramas que al árbol no le hacen mal. Es más, siempre es favorable para el árbol el retiro de rama. Bueno, acá tenemos dos opciones. Cortamos esta que va hacia afuera o retiramos esta. Como estamos en el proceso siempre de tratar de rejuvenecer el árbol y retirar todo lo que sea rama vieja, vamos a dejar el gajo nuevo. Este gajo pequeño que está acá atrás y sacamos toda esta parte vieja del árbol. Muy bien. Muy bien. Y ahí quedó. ¿Ven? Pueden observar que dejamos este gajo pequeño que va hacia aquí. Ahora este vamos a tener que retirarlo porque va hacia adentro y directamente va a competir con el líder. Así dejamos el líder que crezca solo. Muy bien. Pasamos para el otro brazo y sería esta va hacia adentro, imposible que la podamos dejar, retiramos. Entonces, gajos secos y enfermos siempre se retiran. Este tazaco seco se retira. Bueno. Acá volvemos a lo mismo de siempre. Dejamos un gajo largo con un par de brindillas o dejamos la pequeña que está atrás. En este caso, como es un secundario y está bastante largo hasta donde empieza a producir las ramas de producción, simplemente dejamos en el que está abajo. Dejamos ese y ya tenemos esa parte cubierta por esta brindilla. Esta brindilla te dará de dos y si uno quiere puede dejarle hasta atrás durar. Sacamos este seco, este que está acá atrás, a pesar que está atrás, se inclina un poco hacia el costado, o sea que no va a venir bien. Acá tenemos esta brindilla que va atrás de este tronco, o sea que este tronco va a tener que salir. Es un secundario que ya no nos sirve más. ¿Ven cómo va quedando? Ahora sí, despuntamos este para que pueda producir un poco pero que no roce las ramas. Acá tenemos este secundario, digo secundario, esta brindilla que está acá atrás, está bastante a la sombra, pero como tiene un cierto ángulo, una cierta distancia del líder, el sombreado no es mucho. Recuerden que es un árbol de dos brazos, quiere decir que más o menos podemos dejarlo, pero siempre teniendo en cuenta que estos gajos a veces terminan siendo cubiertos por la sombra del otro árbol, del líder o cosas por el estilo. O sea que si van a dejar ramas que quedan por detrás, traten de que sean una o dos, no mucho más que eso, para no generar tanta sombra. O sea que por este año se perdona, pero no es lo habitual. Retiramos ese, este va para arriba, se retira, y acá vemos nuevamente el proceso. Dejamos la brindilla larga para afuera o este. Si nosotros en un caso quisiéramos dejar más producción, dejamos este. Pero por ahora estamos tratando de mantener una producción mínima, pero de buena calidad. Cuando los árboles son jóvenes, uno tiene que dejarle el máximo de producción. Es lo opuesto. Uno tiene que dejarle el máximo de producción porque el árbol necesita gastar energía. Como un muchacho joven, necesita gastar mucha energía. Y eso es lo que hace cuando uno le deja toda la fruta que más puede. O sea que en estos casos dejamos una brindilla larga y hacemos que el árbol desgaste toda esa energía porque él quiere seguir produciendo y produciendo. Sin embargo, en un árbol viejo, el opuesto, el árbol, reduce su producción. Vamos a sacarle un poco a este. Y ahí quedaría. Muy bien. Bueno, ven cómo quedó. Ahora que miramos nuevamente, podemos notar que sí no era necesario dejar este que quedaba a la sombra. O sea que ahora sí nos quedaríamos conformes con lo que dejamos. Bueno, y así queda el árbol. Recuerden siempre que cuanto más le sacamos al árbol, mejor va a quedar el árbol porque él se favorece. Ven algo que yo veo acá. Acá veo un solo palo grueso que vendría a ser el líder. Y después todas las brindillas que hay son todas de producción. Eso es lo que tenemos que buscar siempre. Es todo brindilla de producción. No tener más madera que no sea de producción. ¿Qué hace esto? En estas brindillas van a salir hojas, van a salir ramas y van a salir los frutos. Si nosotros dejamos otro tipo de madera, madera vieja, lo único que vamos a tener es un solo desgaste del árbol. O sea que este árbol lo único que va a tener, va a tener una buena producción. Y en ese caso nosotros simplemente retiramos el exceso de fruta y vamos a dejar los duraznos que nos creamos necesarios para el árbol. Recuerden, unos 15 centímetros por fruto. En este tendríamos 3, tendríamos 3, 3, 1, 1, 2 podríamos tener. Y ahí vamos contando y vemos que a la larga el árbol te da una buena producción. Muy bien, con esto los dejo, los despido. Hasta luego, gracias.